Fuerzas políticas, la desigración de jueces que por definición tendrían que ser independientes, tendrían que ser jueces ajenos a la política, ajenos a los favoritismos de los partidos políticos. Por eso es que estamos en contra de la reforma, porque no es la solución a los problemas de justicia. Sabemos que hay problemas de justicia en México, sabemos que podemos mejorar, pero no es así, dejando fuera a las víctimas, dejando fuera a las personas que usan los servicios de justicia, que se puede remediar una situación de injusticia estructural e histórica del país, no es así.